Evo Morales estaría mal informado por sus bases, dicen desde la Gerencia Nacional de Redes Inductos, aclaran que los gabinetes técnicos serán instalados a través de empresas instaladoras bolivianas en edificios de todo el país y que no se estaría privatizando este servicio. Los hemos convocado aquí un poco para aclarar el tuit de Evo Morales que manifestaba que YPFB estaría siendo privatizada a través de la adquisición de gabinetes técnicos, dejando supuestamente sin trabajo a un montón de empresas instaladoras privadas. Manifestarles que Evo Morales está siendo mal informado por sus bases, lo cual demuestra claramente primero un tinte político y segundo un quiebre entre las bases del socialismo, del movimiento al socialismo y su expresidente que obviamente pretende volver y por eso a solo un mes de las elecciones pretende sacar este tipo de noticias falsas. Con relación a su Twitter, bueno, pues que Evo Morales se informe, que haga bien las llamadas a sus bases y que pregunte cómo es que este proceso se inició el año 2013 y se concluyó el año 2019 en agosto, mientras él seguía de presidente en la adquisición de todo ese material. En ver la factibilidad o no de la agilidad de nuestros procesos a momento de hacer instalaciones de redes de gas en los domicilios, como facilitando a las empresas instaladoras que siguen siendo privadas y van a seguir. Y nosotros lo único que vamos a hacer en este plan piloto es, a través de cinco mil gabinetes técnicos, es entregarles a cada una de esas empresas instaladoras los gabinetes, que son unas cajas que contienen tres o cuatro medidores a momento de ser instalados en edificios o en casas con más de un usuario.